Murió en New Morricone, así lo anunció el representante del compositor, falleció este 6 de julio en una clínica de Roma, había sido internado por las complicaciones de una rotura de fémur debido a una caída, tenía 91 años y fue muy reconocido por crear composiciones musicales para películas, entre sus composiciones están, por un puñado de dólares, el bueno, el malo y el feo, Morricone, había nacido en Roma, el 10 de noviembre de 1928, la ceremonia fúnebre, se realizará en la intimidad familiar. Gracias por ver el video.